Se celebró una reunión en las oficinas municipales de vecindario en Santa Lucía de Tirajana. El objetivo por parte de la Concejalía de Desarrollo Local es poner en marcha un taller de formación dirigido a profesionales o principiantes en el sector de la restauración en el municipio para elaborar pizzas y para ello se cuenta con una de las pizzerías más premiadas en los últimos años a nivel nacional e internacional, Pizza Flas Canarias, que se encuentra en la calle Menéndez y Pelayo número 20 en vecindario. Aportando su experiencia, su profesionalidad y trasladándolo a esos nuevos comercios que se están instalando en la zona que ya están instalados o que tienen intención de instalarse porque hemos detectado que hay un auge en la gastronomía italiana en nuestro municipio. Hay de dar también la oportunidad a gente que trabaja aquí de aprender algunos pequeños secretos porque somos todos profesionales, entonces de subir más la profesionalidad con cosas nuevas. La pizza Gran Canaria obtuvo el primer puesto de España, contenía chorizo de teror, entre otros ingredientes. Consiguió ser la cuarta clasificada en el campeonato nacional celebrado en Madrid en 2019. Esta pizza llevaba almogrote y queso flor de guía y de balsequillo. En 2021 la pizza La Palma se convirtió en la cuarta favorita en el mundial de pizza en pareja en Italia, un tributo a la isla bonita. Y la pizza Santa Lucía con gofio canario fue galardonada a la mejor pizza del mundo en el segundo concurso más prestigioso, el Internacional Pizza Expo 2022, celebrado en Las Vegas, Estados Unidos. Parece simple la vida de pizzeros, pero no así, porque tenemos que dedicar mucho tiempo a la pizza, a meter pizza nueva, dedicar mucho tiempo también a la pizzería, a la tienda. La elección de los ingredientes y los secretos en su elaboración es clave en el éxito de una franquicia de restauración. Debe tratarse siempre de ingredientes frescos y de alta calidad, que doten a los productos de un toque totalmente distinguible y que diferencie a sus pizzas del resto de la competencia. Tenemos que aprovechar los conocimientos de esta familia y en concreto del maestro pizzeros, pues para mejorar la calidad del producto que se ofrece en Santa Lucía. Sobre todo podemos hablar de una pizzería, una pizza de fusión, utilizando el producto kilómetro cero que se elabora no solo en Santa Lucía, sino en la isla de Gran Canaria, porque me consta que se fijan en otros productos también del interior de la isla, pues se ha conseguido generar pizza de esta calidad. Adquirir productos locales de cercanía para la elaboración, la formación de los profesionales y la promoción de la restauración en el municipio son los ingredientes principales en este proyecto.